La vacunación contra el sarampión ya ha completado un 75% de cobertura, según informó Itzel de Hewitt, directora del programa ampliado de inmunización, quien además solicitó a los padres de familia que permitan la vacunación en los niños en las visitas que se hacen en los centros educativos. Hemos tenido tanto contratiempo, los PH no nos abren las puertas, los administradores no dejan el recurso humano entrar, los padres están rechazando, en los colegios y escuelas que tienen COVID, en CAIPI, prequíndes, maternales, hemos tenido grandes dificultades, los maestros no quieren responsabilizarse porque son los padres los que tienen que mandar la tarjeta y dar antes nosotros entrábamos, vacunábamos, le dábamos una tarjeta al niño y más como la influenza o el sarampión, aunque sabemos que esa vacuna se está poniendo extra, que no le va a alterar el esquema de vacunación a los niños, ya no podemos hacer eso porque no nos lo permite el mismo docente, porque tienen temor de que el padre posteriormente mande alguna nota o levante algún proceso de tipo legal, como ha circulado por ahí, en contra de los mismos docentes, así que no hemos tenido ese respaldo. Entramos a una escuela que tiene 40 niños y solamente vacunamos dos o tres. Regresamos la semana nuevamente a la misma escuela y vacunamos uno. Entonces tenemos el recurso humano bien agotado. Nosotros hemos tenido 1.258 funcionarios vacunando durante este mes completo.